La liturgia del domingo 22 del Tiempo Ordinario nos propone una reflexión sobre la ley. Dios quiere la realización y la vida plena para el hombre, y en ese sentido propone su ley. La ley de Dios indica al hombre el camino a seguir. Con todo, este camino no se agota en un simple cumplimiento de ritos o de prácticas vacías de significado, sino en un proceso de conversión que lleva al ser humano a comprometerse cada vez más en el amor a Dios y a los hermanos. En el Evangelio, Jesús denuncia la actitud de aquellos que hicieron del cumplimiento externo y superficial de la ley un valor absoluto, olvidando que la ley es solamente un camino para llegar a un cumplimiento efectivo con el proyecto de Dios. En la perspectiva de Jesús, la verdadera religión no se centra en el cumplimiento formal de las leyes, sino en un proceso de conversión que lleve al hombre a la comunión con Dios y a vivir en un real compartir el amor con los hermanos. ¿Qué es lo decisivo en la experiencia religiosa? ¿Será el estricto cumplimiento de las leyes definidas por la Iglesia? ¿Serán las manifestaciones exteriores de religiosidad o las rúbricas? ¿O la misa tridentina o la misa del Vaticano II? ¿Las que definan quién es bueno o malo o más digno o menos digno o santo o pecador? Si hacemos de las leyes algo absoluto, pueden convertirse para nosotros en un fin y no en un medio o en un camino. En ese caso, las leyes serán una forma de acallar nuestra conciencia, de vernos en paz con Dios, de sentir que Dios nos debe algo porque cumplimos todas las reglas al pie de la letra, volviéndonos de esa forma orgullosos y autosuficientes, pues sentimos que somos nosotros los que con nuestro esfuerzo para estar en orden conquistamos nuestra salvación. Dejamos de necesitar de Dios en realidad, o solo necesitamos de Él para que valore nuestro esfuerzo y para darnos a aquellos que juzgamos que es una justa recompensa. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, no es muy religioso quien acepta todas las leyes propuestas por la Iglesia o quien cumple escrupulosamente todos los ritos, sino que es un cristiano verdadero, aquel que en su corazón se adhiere a Jesús e intenta seguirlo por el camino del amor y de la entrega, que acepta formar parte de la comunidad de los discípulos, que acoge con gratitud los dones de Dios, que celebra la fe en comunidad, que acepta realizar con los hermanos una experiencia de amor compartida. En la antropología judía, el corazón es el interior del hombre, en sentido amplio. Es allí donde está la sede de los sentimientos, la sede de los deseos, de los pensamientos, de los proyectos y de las decisiones del hombre. En ese centro vital es donde todo parte y donde todo es preciso actuar. La verdadera religión no pasa, por tanto, por el cumplimiento de reglas externas que regulan que el hombre come o que no come, sino que pasa por una auténtica conversión del corazón, que lleve al hombre a dejar la vida vieja y a transformarse en un hombre nuevo, que asume y que vive los valores del Evangelio. La preocupación por las reglas externas de pureza es una preocupación estéril, que no toca lo esencial, que no toca el corazón del hombre. Así puede servir para distraer al creyente de lo esencial, dándole una falsa seguridad y una falsa sensación de estar en regla con Dios. La verdadera preocupación del creyente debe ser moldear su corazón a fin de que sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos, sus proyectos, sus decisiones se realicen día a día desde la escucha atenta de los desafíos de Dios y en el amor a los hermanos. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando invita a sus discípulos a no preocuparse por las leyes y los ritos externos, sino a preocuparse por lo que sale del corazón. Es necesario que nos mantengamos libres y críticos en relación con las leyes que se nos proponen, sean leyes civiles o leyes religiosas. Estas son medios y deben ser consideradas como ayuda para ser más humanos, más fraternos, más justos, más comprometidos, más familia de Dios y dejen de servir si generan esclavitud, dependencia, orgullo, división o muerte. La verdadera religión pasa por un proceso de continua conversión en el sentido de parecernos cada vez más a Jesús. Y de acoger la propuesta de hombre nuevo que Él nos ha venido a realizar. Que tengan todos un bendecido domingo.